Hey, chequea esto, chequea esto, estoy, estoy insólito, conduciendo en sentido contrario Ansiedad social Oh, eres indígena, lo siento, no debimos detenerte, ¿será? Oh, eres no binaria, perdona Tres tragos Ok, cuando alguien dice, me tomé uno o dos traguitos, tú sabes que se tomó la botella entera Cuando alguien te dice que se tomó tres tragos, ya te puedes imaginar cuántas botellas que las llevaron a conducir en sentido contrario Oh, perdón, sufren ansiedad social Terrible Es no binaria, no lo olvides, policía, es no binaria No sé, leyes que aplican para hombre y mujer, no aplican para los no binaria Manejar en sentido contrario a lo que tú quieras Oh, ansiedad social Pobre sí, traumas generacionales No ¿Por qué la vida es así? Oh, Dios mío Estrés postraumático No, dude, no, por favor No, no, por favor No, no, por favor Casual, hijo Pero ¿por qué la vida es así? Sufre estrés postraumático con hombre blanco y policía ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué te pone un policía en la calle? ¿Dónde te detienen los policías? ¿Qué hacen los policías en la calle? Viendo a los carros que van en sentido contrario O a la gente que va pasado de tragos No, no resistes No, estás siendo un hombre blanco y no No, 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 no No, 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 no Por favor, no, no, no No, no, no No, no, no Qué locura es esta? Esta es la maldición, le llamo yo, a la que los socialistas y comunistas nos llevan inundando en Latinoamérica. Es lo que Fidel Castro, los Chávez le han enseñado a la población de vivir, de ser una víctima de la vida y de la circunstancia para alcanzar y lograr ciertas cosas. Dios mío, Dios mío, hasta dónde? Hasta dónde va a llegar esto?